Hola, buenas. Yo vengo a hablaros de este libro que se llama Tensión y Sentido y que, como dice su subtítulo, es una introducción a la poesía contemporánea. Muchas veces me he encontrado con gente a la que le gusta la literatura, pero que por algún motivo siente que la poesía se le ha atragantado, como que no logra entrar en los poemas escritos, no sé qué decir, en los últimos 100, 150 años. Entonces, en este libro intento ofrecer unas claves de lectura, unas ideas sobre cómo piensan los poetas que tienen en la cabeza cuando componen textos así, de manera que la experiencia de leer poemas pueda ser más plena, más interesante, más verdadera. ¡Gracias!